¿Qué ha sucedido en Tamazula? Y por parte de elementos de policías del municipio para avisarme que se habían quemado dos tractocamiones en la carretera Manzanillo-Jiquirpan en la delegación de Mazamitla. Me cuentan un poco de lo sucedido, por lo cual comenzamos a tomar acción. Nos comunicamos con Guardia Nacional, con Sedena y de igual forma con Policía del Estado. Ellos se encargan de atender el incidente. Una vez que Protección Civil se encarga de apagar los tractocamiones incendiados, ellos se retiran por órdenes mías. Y quien se encarga de tomar ya la situación es los cuerpos de seguridad del gobierno del Estado y de gobierno federal. A raíz de eso comenzamos a tener cierta información en las redes sociales y yo en lo personal me percato de que había sucesos no nada más en Tamazula, sino también en municipios aledaños como Manzanilla de la Paz, como Mazamitla y como Jocotepec. El que me causa a mí más conflicto es lo que sucede en Jocotepec, en el cual todos sabemos hubo dos muertes, dos asesinatos a policías del municipio de Jocotepec. Yo, por las horas que eran, eran ya horas tardías de la noche, pues tomo la decisión de cancelar en primera instancia las actividades gubernamentales. ¿Cuáles actividades gubernamentales cancelo? En primera instancia las actividades de aseo público, ya que a esa hora salen rutas a trabajar de 10 de la noche a 1 a 2 de la mañana y no quise exponer a mis empleados a ningún riesgo. De igual forma me preocupo bastante por los estudiantes, por los jóvenes, niños que salen entre 5 y media a 6 de la mañana a atender sus clases educativas en planteles como el tecnológico, planteles como el CONALEV, la ETA y también sabiendo que gente de otros municipios, incluso el mismo municipio de Mazamitla va hacia el tecnológico, pues decido cancelar todas las actividades educativas. Entonces, lanzo un comunicado alrededor de las 11 de la mañana expresando eso. Se cancelan actividades de gobierno, actividades educativas y dentro de las posibilidades de cada empresa, pues también los incito a que se cancelen todas las actividades comerciales. Se toma esa decisión bajo ese criterio, obviamente siempre el criterio de salvaguardar la vida de los tamazulenses, un criterio de prevención y a raíz de esto, pues gobierno del estado no le parece bastante, las decisiones que se toman en el municipio, se me llama la atención, me piden que estemos en mayor coordinación, por lo cual yo concuerdo con ellos, se empieza a tener más coordinación tanto con gobierno federal como con gobierno del estado y comenzamos a hacer esas mesas de trabajo. Aún yo me mantengo en la postura de que las decisiones se toman de manera autónoma en el municipio, tenemos esa hegemonía de cierta manera y pues obviamente yo siempre voy a tener esa coordinación con los diferentes cuerpos de gobierno, incluso con la Secretaría de Educación, que también por supuesto hay que tener coordinación, pero las decisiones se van a tomar en Tamazula siempre en base al criterio del ciudadano, al criterio del presidente, que es quien vive realmente lo que está pasando en el interior de su municipio. Y como lo voy a decir siempre, siempre hay que proteger al ciudadano, hay que proteger al que habita en el municipio. Tamazula en este momento está muy tranquilo, hay que también destacar el trabajo que ha hecho gobierno del estado y gobierno federal, hemos sido bien respaldados y resguardados por ellos, tenemos constantemente elementos de la Guardia Nacional, elementos del ejército, del noveno batallón, también incluso tenemos elementos de la Sedena, que han estado haciendo sus rondines dentro del municipio. Tamazula está tranquilo en ese sentido, el día de antier, si más no me equivoco, se suscitaron unos eventos en lo que es Puerta del Zapatero, es una delegación vecina a la delegación de Mazamitla, las redes sociales por ahí estuvieron difundiendo algunos mensajes, nosotros, y por lo menos yo como presidente, no recibí alguna información oficial, es nada más esos videos que circularon en las redes, la gente está preocupada, la gente de cierta manera al ver todo ese caos en las redes sociales, en los grupos, pues quieras o no empieza a pensar que se pueden venir cosas o suscitar cosas que generen algún tipo de inseguridad en el municipio, y pues yo nada más invito a los habitantes tanto de Tamazula como de los municipios aledaños a que siempre se mantengan al tanto y que se mantengan informados en base a los medios de comunicación oficiales, porque sabemos que de cierta manera las redes sociales, el WhatsApp también, la información se puede llegar a manipular, y pues esto nos genera de cierta manera una psicosis innecesaria. Bueno, yo estoy en coordinación prácticamente todos los días con los diferentes cuerpos de seguridad, con la Sedena, con el ejército de igual manera, con la policía del estado, con Guardia Nacional, y hemos tenido mesas de trabajo incluso con el Consejo Nacional de Seguridad, estamos en sintonía, estamos trabajando en equipo, y ahora sí que cualquier cosa que se suscite en el municipio hay que estarnos avisando para que no generemos ese caos o esa psicosis innecesaria. Los medios oficiales hay que seguirlos, Gobierno Tamazula, mi página oficial de Facebook donde aparezco como Lalo Gutiérrez, y que la gente se entere a través de esos medios qué es lo que está pasando, y no de esas páginas ficticias o esas páginas que nada más se encargan de generar este caos o esta psicosis. Gracias.